Susana Susana Susanita Susana ¿Cómo te sientes Susana que ya tienes los cuatro pases y que ya nos vamos a Venezuela de vacaciones? ¡Que llegaste niño! ¡Gracias! Tengo 18 años, soy venezolana y vivo acá en Dallas, Texas. ¿Y con quién vivís? Con mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Te cuidan de los novios o no? Muchísimo. Qué bueno, qué bueno hija porque hay muchos cuervos negros. ¿Sí? A mí desde pequeña siempre me inculcaron la música. Ya más grande participé en concursos de canto nacionales. No los gané, pero siempre llegué a las finales. Actualmente trabajo en un sport bar como mesera, pero realmente mi sueño es ser una gran artista internacional. Y ojalá que algún día me supliques regreso y te mueras de arrepentimiento. Ya no estoy para ti, lo confieso. Lo confieso. Y quizás sientas que te derrites por dentro. ¡Fuera! 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 Tienes talentos. Esta niña va para grande y compa Pepi. Hay madera. Se equivocó, pero hay madera. Hay madera, señores. Hay mucha. Eres muy bonita, probablemente seas una gran modelo, pero cantante no eres. Lo veremos. Ya me impresionaste. Ya lo veremos. Te voy a mostrar que soy una cantante y que tengo mucho talento. Esa era tu oportunidad, no lo hiciste. No sé si mis compañeros vayan a pasarte. Tenemos que apoyar el futuro de la música, compa, Pepi. Y menos de un país como Venezuela, hermano de México. Le doy el pase. Voy a enorgullecer a mi país. Claro. Yo también te doy el pase. Te voy a dar la oportunidad, Susanita, de que regreses por aquí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias, mi amor. Gracias.